Amigos, me presento con todos ustedes, para quien me conoce y para quien no me conoce, mi nombre es Horacio Niebla, estoy en la ciudad de Mexicali, Baja California, y tengo precisamente, hoy estoy cumpliendo siete semanas dentro del negocio de Intelligence Prime Capital, estamos invirtiendo en este negocio, así que les voy a compartir cómo es que yo en siete semanas he logrado llegar al rango de director. Vamos a continuar entonces con esta charla, es una capacitación, una aportación de ideas de lo que yo he venido manejando, algunas herramientas que me han funcionado bastante bien y que algunos socios que han venido siguiendo las indicaciones de qué hacer y cómo hacer han iniciado ya con grandes resultados, con grandes resultados en cuanto a la prospección que se ven reflejados en los resultados económicos, en tu chequecito semanal que tenemos dentro de Intelligence Prime Capital, que es una belleza cobrar cada fin de semana, era todo el residual que nos cuenta nuestro equipo, así que arrancamos. Bienvenidos todos aquellos que están en esta sala, mira, hay algo importante, los líderes sobresalientes salen de lo usual para potenciar la autoestima de su equipo, eso es lo más importante, trabajar en equipo, trabajar con apalancamiento, tanto del rey, tú solo puedes tener tu propio capital y tú solo puedes invertir y ganar sobre la rentabilidad de tu capital, sin embargo, pues estás limitado a eso únicamente, a tu capital. Y si no estás involucrando a otras personas, era tu capital, pero qué tal que pudieras lograr la duplicación, que otras personas trabajaran a la par con, para que tú pudieras ganar más dinero por el capital de ellos y por el trabajo de ellos. Ahora, si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr. De verdad, cuando tú le impulsas a uno de tus socios, a uno de tus afiliados, a una de las personas con las que estás haciendo equipo, le apoyas, lo edificas, lo edificas y le das la ZNA y entre los dos logran una mejor herramienta, pues que tenga mejores resultados. Tanto tú como tus afiliados, como tus socios, van a tener resultados por encima de la media. Aquí les voy a dejar una cita del señor Jim Rohn, que es uno de mis mentores. Jim Rohn es una persona que ha dejado un legado impresionante para las personas que les gusta leer, que les gusta prepararse en el tema de desarrollo personal, pero también de desarrollo financiero, pero no un autor favorito. Ha escogido un lugar donde alimentar su cuerpo, donde alimentar su barriga, pero no tiene un lugar favorito para alimentar su mente, que es lo más importante. Tenemos que aprender y generar ese hábito de la lectura, de la buena lectura. Ahora, muchas personas me preguntan, diario, todos los días recibo por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, por diferentes redes sociales, ¿cómo le hago? ¿Cómo pongo conmigo? Porque es que ni siquiera me le colocan un like, un comentario a mis publicaciones. Hablo con vecinos, hablo con amigos, con gente aquí en mi colonia, en mi ciudad, amigos y familiares, y no quieren entrar al negocio. ¿Qué es lo que yo les voy a comentar? Presten mucha atención. Yo espero de verdad que ustedes hayan traído cuaderno y lápiz o pluma para tomar notas, porque la información que estamos viendo en esta capacitación es una información importante. ¿Me confirman? Híjoles, ¿me confirman si se está grabando? No supe si puse a grabar o no. Oh, sí. Sí, está grabando. Sí, se está grabando. Perfecto. Bien, cuando yo empecé en IT Capital, no existía nadie en el equipo de directores. Yo empecé en diciembre, a mediados de diciembre. Entonces, no había nadie en el rango de directores. Y yo decía, bueno, si la empresa ya tiene X tiempo, ya tenía 6, 7 meses, ¿por qué no hay directores en la empresa? ¿Por qué no hay personas que estén llegando a ese rango de director? ¿Cómo es posible? Si todos tenemos los mismos requisitos para calificar a este equipo, el equipo de directores, ¿por qué nadie lo había logrado? Entonces, a mí me tomó 7 semanas calificar a esta codiciada posición en la escalera del éxito, porque la meta no es solamente, igual es padrísimo, por supuesto, pero la meta es ir por todas las cánicas. Es llegar al rango de director y al máximo rango para obtener el bono global. El bono global que, imagínate, estar ganando mensualmente entre los 15 y los 20 mil dólares, solamente camino para llegar a ese bono global. Tuviste que crear un equipo, una red de inversionistas, que te está generando una cantidad todavía mayor a ese bono global que estás recibiendo. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué no hay nadie en ese rango si es tan bueno? Mi mentor me dijo, no es solamente llegar al equipo de directores, sino establecer un negocio sólido. Y una vez que llegues ahí, para ser parte de manera permanente, no solamente llegas, sino que te mantengas. Porque llegar es fácil. Llegar es fácil. Mantenerse ahí es lo que de repente se torna un poco más difícil. Yo le dije todo por usted, yo lo que no me hace caso. Ayúdeme. Ok. Las personas, por favor, que tengan comentarios privados, por favor cierran su micrófono para no interrumpir la información que estamos compartiendo con los demás participantes. Y bueno, la pregunta habitual es, ¿cómo puedo lograrlo? Y la otra pregunta es, ¿en cuánto tiempo yo podría calificar al rango de directores? A mí me gusta siempre medir los resultados. Porque si tú te pones una meta, pero no estás midiendo tu avance, pues no sabes si estás yendo bien o estás yendo mal. Si lo vas a lograr en el tiempo que tú estimaste o te vas a quedar corto. Tienes que ir midiendo tus avances. Tienes que saber exactamente lo que estás haciendo cada día, qué resultados te está presentando cada día y cuánto estás avanzando cada día. Antes de que te conteste, necesitas entender el plan de negocios de IP Capital en todas sus áreas. ¿Para qué? Para que puedas planear tu meta. Cómo lograr llegar al rango de director. ¿Cómo funcionan las membresías o licencias? ¿Cómo funcionan cada una de estas tres licencias? ¿Cuánto ganas por la venta de cada una de estas licencias? ¿Cuánto te paga cada una de estas licencias? Dependiendo de la que tú elijas. ¿Qué monto de dinero te permite la información sobre las licencias? Debes conocerla. Ahora, colóquenme por favor el número uno en el chat. Las personas que conocen toda la información sobre las tres licencias. Que conocen cuánto cuesta cada una. ¿Qué porcentaje de ganancias nos da cada una? Que conocen cuánto rendimiento de cada una. Colóquenme por favor en el chat. Las personas, coloquen el número cinco. Las personas que sí conocen la información. El número cinco. Las personas que sí conocen la información de estas tres licencias. A ver, estoy viendo. Nadie conoce esta información. No hay ni un solo cinco en este chat. No hay cincos. Quiere decir, amigos, que ustedes entraron al negocio y solamente invirtieron porque les dijeron compra esta licencia y coloca tu plata y te van a pagar tanto. Y hasta ahí. Pero quiero decir que entonces no están empapados de su negocio. No están ocupándose de conocer su negocio. Es como si tú dijeras, oye, voy a poner una venta de hot dogs. Voy a comprar un carrito, un carrito de hot dogs. Y lo pusieras a trabajar ese carrito de hot dogs por las noches y tuvieras un par de empleados ahí que te apoyan. Pero tú no estás pendiente de tu negocio, de saber, oye, ¿qué se le tiene que poner a un hot dog? Yo ya compré el carrito. Pero no sé qué se le tiene que poner a un hot dog. No sé ni qué tipo de pan. No sé si lleva salchicha, si lleva tocino. No sé si lleva cebolla. Yo no sé si lleva tomate. Yo no sé nada. Yo solamente sé que ya compré el carrito. Y así están trabajando muchas personas. No conocen su negocio. La primera cosa que tú debes de hacer es conocer tu negocio. Una vez que ya tomaste la decisión de hacerlo, es, ok, vale, vamos a arrancar desde donde estamos. Tal vez no conozco todo del negocio, pero voy a ir aprendiendo en el camino. Pero en cuanto yo realice mi inversión, lo siguiente que tengo que hacer es ponerme a estudiar el plan de compensación. ¿Para poder hacer qué? Para poder invitar a otras personas. Y que cuando esas personas me escuchen hablar, sientan la vibración de mi voz, sientan la confianza que yo tengo al hablarles de mi negocio. Eso es lo que engancha. Eso es lo que vende. Una persona que titubea, una persona que no sabe responder una pregunta, una persona que dice una información equivocada, errónea. Esa persona no se duplica, esa persona no crece, no tiene éxito en su negocio. Entonces, lo que tienes que hacer es, ya te registraste, ya pusiste plata en el negocio, ahora tienes que conocer tu negocio. ¿Qué porcentaje de ganancia obtienes sobre tu inversión personal? ¿Qué porcentajes de ganancia recibes sobre tu inversión personal? Ganancias. ¿Cuánto ganas por la venta directa de cada uno de estos tres tipos de licencias que manejamos en Intelligence Prime Capital? Si ya conoces toda esta información, ok, ganancias por la inversión y la reinversión de tus invitados directos semanalmente, porque tú tienes un beneficio cuando la persona se ingresa y coloca otra vez que las personas reinvierten capital. Cada vez que agregan capital desde su wallet externa y aumentan su monto de capital, a ti te vuelven a pagar una comisión. Cada semana que ellos reciben un pago y deciden hacer interés compuesto, a ti te pagan una comisión sobre ese excedente de dinero que ellos están agregando. Es muy importante que conozcas todo eso. Así que, a ver, tengo a Alejandro, Alejandro, que sí conoce información sobre esto. Tengo a Leonor Aldana también. Dos personas. Dos personas. Ah, bueno, acá hay otras, otras más. Joseph, Jorge, Alejandro, Luis Santos, Alba Ramón, Carlos Dillorio. Oh, me da gusto. Me da gusto que al final del día, que al final del día, conozcan esta información, porque es vitalmente importante conocer tu negocio. Ahora, tienes que conocer el porcentaje de ganancias semanal residual por todo tu equipo. ¿Cuánto ganas del nivel uno? A ver, colóquenme a qué porcentaje te paga la empresa sobre las ganancias de tus invitados directos. Colóquenlo en el chat. Las personas que ya sepan con certeza cuánto les pagan de comisión, colóquenlo ahí. ¿Cuánto les pagan de comisión por cada, por las ganancias de tus invitados directos? ¿Qué porcentaje? El 50, el 100, el 80, el 75, el 20. ¿Cuánto les pagan? Quiero saber si realmente conocen su negocio, si realmente saben cómo funciona su negocio. ¿Ok? Perfecto. Están en lo correcto. Están en lo correcto, Sergio, Carlos, Ingeniero Luis, Alba Ramón, Joseph, Nahum, perfecto, excelente. 30% es lo que nos pagan de nuestro primer nivel y el 30%, amigos, es una suma extraordinaria de dinero. Es sobre las ganancias, no sobre el capital. Yo siempre repito mucho esto a las personas porque se confunden. O sea que si mi invitado invierte mil dólares, yo gano 300 cada. No, 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 Tu invitado invierte mil dólares, le genera un promedio de 400 dólares de utilidad, lo cual son 100 dólares por semana sobre su inversión. Tú cobras el 30% sobre las ganancias, es decir, sobre esos 100 dólares. Tú cobras 30 dólares semanalmente por el hecho de que un invitado tuyo invirtió mil dólares. Es decir, que 30 dólares semanales a ti te están pagando en total por cuatro semanas, 120 dólares en promedio, porque tu amigo está ganando 400 dólares mensuales, ¿vale? Dividido en cuatro. Y eso está genial. Que podamos cobrar semanalmente ese beneficio. Ahora, ¿qué más? ¿Cuántos puntos se requiere para avanzar de rango? ¿Cuántos puntos personales? ¿Cuántos de tu equipo directo, de tu primera línea? ¿Y cuántos de toda la red? Tienes que conocer esa información. Llegar al rango del líder. ¿Qué necesito hacer yo para llegar al rango del líder? A ver, colóquenme en el chat. ¿Qué necesita una persona para después de hacer su inversión, llegar al rango del líder rápidamente? ¿Cuánto dinero necesita en su cuenta personal? ¿Cuánto en su cuenta de línea directa? ¿Y cuánto en el grupo total? A ver, 100 míos personales, 500 de la primera línea y mil grupales. ¡Wow! Excelente, excelente, excelente. Felicidades, porque felicidades, Milton. Los felicito. Así es. Así es. Conocen muy bien su negocio. Interés compuesto, amigos. La maravilla del mundo este es algo espectacular. Aprovechar el poder del interés compuesto para que tú inviertas una pequeña cantidad de dinero y que al paso del tiempo ese dinero se vea creciendo exponencialmente. Una persona que invierte mil dólares y hace interés compuesto, es decir, que toma las ganancias y las regresa al capital cada fin de semana para que el día domingo que iniciar a trabajar nuestro robot inicie con un capital mayor. Y la siguiente semana igual, le entregan sus ganancias y la persona toma las ganancias y las regresa al robot para hacer más grande el capital y seguir trabajando. Eso es interés compuesto a aumentar cada semana tu capital. Una persona que invierte mil dólares en 12 meses, o sea, 52 semanas, puede llevar una inversión de mil dólares a 86,386 dólares. Repito, una persona que invierte mil dólares y realiza interés compuesto por 12 meses, o lo que viene siendo lo mismo, 52 semanas, termina su ciclo de 12 meses con 86,386 dólares. Ese es el poder del interés compuesto. Si tú no hicieras interés compuesto y colocas mil dólares en la inversión y están retirando las ganancias cada semana para gastarlas, aunque continúes teniendo ahí tus mil dólares, lo más que te va a producir ese dinero, lo más que te va a producir durante el año son seis mil dólares. Pero al final del año, ¿con cuánto te quedaste? Solamente con los mil dólares de la inversión, porque el resto de las ganancias te las has venido gastando. Entonces tienes que hacer un plan de inversión. Tienes que hacer un plan de crecimiento. O sea, ¿cuánto dinero voy a invertir? ¿Cuánto de ese dinero puedo retirar? ¿Y cuánto dinero puedo reinvertir? Recuerden, aquí la base del éxito no es invertir y ganar plata y gastarlo. Eso lo hemos venido haciendo toda la vida y toda la vida hemos venido cometiendo ese error. Y eso nos tiene hoy en la situación financiera que estamos viviendo el día de hoy. Así que quieres cambiar tus resultados, pues hay que cambiar la forma en la que invertimos, la forma en la que gastamos. Le falta una parte ahí, a esa parte, la forma en la que nosotros trabajamos, ganamos dinero y gastamos. Ahora tenemos que aprender primero a generar dinero. Segundo, a retener el dinero. Y tercero, hacer crecer ese dinero. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, tenemos que aprender a ganar dinero, retener el dinero y hacer crecer nuestro dinero. Sencillos, tres pasos. Ahora, ¿quién sabe cómo hacer el retiro de capital del MT4? Las personas dicen, ok, yo quiero solicitar un retiro y no es lo mismo, no es la misma forma de hacer las cosas. Solicitar un retiro de la USDT Wallet, donde te depositan tus comisiones, retirar del MT4, del MetaTrader 4. Ojo acá. Tú puedes retirar cualquier día de la semana, a cualquier hora, desde la USDT Wallet, desde tu dinero disponible, el cuadrito azul. Pero si tú quieres retirar dinero del capital, si tú quieres retirar dinero del capital, eso solamente lo puedes hacer los fines de semana, los días viernes, sábados y domingos. Los viernes, después de que te haya pagado la empresa, el sábado, cuando inicia a trabajar el robot, puedes retirar capital. Una vez que ya inició a trabajar el robot del domingo, ya no puedes retirar capital. Así funciona. Entonces, continuamos. La retención del 20%. Tenemos que entender cómo funciona esta retención del 20%. Si tú no sabes, si no conoces la información, pregúntale a tu líder. Si tu líder no sabe, que pregunte a la línea ascendente. Hay muchos videos actualmente en YouTube que te explican cómo funciona el bono de retención de este 20%. Es muy importante porque mira que cada viernes, oye que me falta plata en mi MT4, oye que me hicieron un retiro, oye que me faltó aquí. Y es por qué razón? Porque no saben cómo funciona el seguro de retención del 20% que maneja la compañía. Y es muy importante. Y cuando me lo explicaron, yo dije, wow, esto está padrísimo porque la empresa se asegura de mantener finanzas sanas. Y yo quiero una empresa con finanzas sanas que me dure por bastante tiempo. Entonces esto es bien importante. Las personas que no conozcan, que tengan todavía algunas dudas sobre cómo funciona la retención del 20%, muchas personas dicen, wow, es que me quitan muchísima plata, me quitan el 20%. Y no es que te lo quiten y luego te lo regresan. Pero hay que saber cómo es que te lo regresan. Por eso te invito que al final de esta presentación me pidas algunos videos que te puedo compartir que se explica cómo funciona este bono del 20%. A ver muchachos, ahí les encargo sus micrófonos. Lo volquemos de vuelta por acá. Perfecto. Bien, pues continuamos con más información. El bono global de directores, amigos, algo espectacular esto del bono global de directores. ¿Cómo funciona? Esto debe de ser lo que te motive. Esta parte es lo que debe ser lo que te impulse. Y la edad que tienen todas estas personas que ya llegaron a directores y que cada fin de mes, bueno, más bien cada día primero de mes, les llegue un bono por simplemente haber llegado al rango de directores, un bono de 15 mil, de 20 mil dólares. Adicional a todo lo que están generando en la red, que seguramente ya serán unas 50 mil dólares, por haber llegado al rango de directores. Esto es lo que debe motivarte. A mí en lo personal estará ahí. Yo tengo que pertenecer a ese equipo de directores. Yo quiero ese bono. Porque independientemente de lo que yo gane por mi trabajo, quiero ese bono que la empresa da como reconocimiento a las personas que trabajan, a las personas que se comprometen. Y punto número 10. ¿Cómo funcionan los registros y regulaciones de la empresa? ¿Son reales o no lo son? Todas las personas que están invirtiendo plata, tienen que entender que las inversiones son de riesgo. Y quiero que me respondan ustedes en el chat. Son de riesgo. ¿Cuáles son las inversiones que son de riesgo? Colóquenme en el chat. Colóquenme en el chat, por favor. ¿Qué inversiones tienen riesgo? ¿Nadie? Bueno, Jorge. Perfecto, Jorge. Perfecto, Andá. Perfecto, Leo. Excelente. Excelente. Estamos muy claros en esto. Todas las inversiones tienen riesgo. Tú el día de hoy colocas ese carrito de hot dogs. ¿Y qué tal que no se vendieron los hot dogs? Y tú invertiste en comprar el carro, en comprar el pan, todo. Y perdiste tu plata porque no se vendieron. No hubo clientes. Tú pusiste una boutique, una estética, una cafetería, una peluquería, un restaurante. Y no hubo clientes. Y tal vez un mes, dos meses, tres meses y se acabó el negocio. Perdiste plata. Es un riesgo. Todo es un riesgo. Y debemos entender el riesgo, pero tenemos que aprender algo importante. A gestionar ese riesgo. ¿Ok? Yo les invito a que se aseguren personalmente de que las regulaciones son reales. De que los registros son reales. Ni siquiera les invito a que copien el enlace que está en los PDFs de la empresa y se vayan directamente. No, no. Vayan directamente a internet. Coloquen el nombre de las instituciones regulatorias de Canadá, de Estados Unidos y de Australia. Y luego coloquen el nombre de la empresa, el número de folio de su regulación o registro. Y verifiquen por ustedes mismos que esto es real. Si no tienes los enlaces de los sitios oficiales de gobierno de Canadá, de Estados Unidos y de Australia. Pídeselos a tu líder o pídemelos a mí en el grupo. Y yo te los hago llegar para que tú hagas tu propia investigación. Vale. Entonces, vamos bien aquí. Ahora, lograr el éxito dependerá completamente de qué tan motivado, comprometido y disciplinado estás para lograr. Las cosas no se dan solamente por querer lograrlo. No. Tiene que haber motivación. Algo que te muera. Ese Zoom que va a dar Horacio. No puedo entrar porque a esa hora pasa en el capítulo de la novela. Es que a esa hora va a estar. Tengo que ver Netflix porque van a pasar un programa X, ¿no? Tengo que ir al cine. Tengo que ir al fútbol. Tengo que ir, no sé. Tienes que estar comprometido con tu negocio. Tienes que ser disciplinado. Disciplinado. La cosa más importante, la cosa más importante para tener éxito es todos los días al equipo. La disciplina. Tarde o temprano vence al talento. Si tú realizas pequeñas actividades, pero actividades productivas, tarde o temprano vas a tener éxito. Yo les he venido diciendo, yo le dedico 15 minutos en la mañana a mi negocio en redes sociales para publicar, para compartir, para atraer gente a mi negocio. Y le dedico 15 minutos más por la noche. Es lo que yo le dedico al día. 30, 20 publicaciones por la mañana, hago 20 por la noche y listo. En la mañana siguiente ya tengo un montón de gente pidiendo mi información, otros pidiéndome el enlace y estamos creciendo. Así que lo más importante es la disciplina. Ah, pero es que se me olvidó publicar y es bien tarde, ya son las 11, ya son las 10, ya son las 12 de la noche. Ni modo, se me levanta de camita, prende su computadora, publica o desde su celular, que es todavía más fácil, y agarra una de sus publicaciones y la comparte en 20 grupos. A la hora de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana es una excelente hora. Y por la tarde, el mismo horario. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche es un excelente horario para compartir información de tu negocio. Solamente compartir un testimonio, una foto, una imagen. No tienes que invitar a nadie. Permite que la gente te contacte a ti, te encuentre a ti y te pregunte. No tienes que andar correteando gente. El marketing de persecución ya no funciona. Tenemos que cambiar nuestra forma de atraer a la gente a nuestro negocio. Tenemos que permitir que la gente venga a nosotros. Luego el éxito. La realidad es que hay otras personas que tienen aquí en el negocio 4, 5 o hasta 6 meses y aún no llegan al rango de director. Aún no llegan a formar parte del equipo de directores. ¿Por qué crees tú que no han llegado a formar parte del equipo de directores? Déjame una idea en el chat. ¿Por qué tú crees que estas personas que ya tienen mucho más tiempo que nosotros acá no han llegado a rango de directores? Y muchas personas lo han logrado en una semana, en dos, en tres, en cuatro semanas. Yo lo he logrado en siete semanas. Entonces, ¿por qué muchas personas que ya tienen 4, 5, 6 meses no lo han logrado? Ponme una idea en el chat, por favor. Ponme una idea. Falta de enfoque. No están comprometidos. Muy bien. Exacto, así es. Hay que buscar la fuente. Cero disciplina. Eso es. No tienen disciplina. No tienen absolutamente nada de disciplina. Quieren tener resultados, pero no quieren esforzarse en hacer una pequeña actividad que les permita mostrar al mundo, mostrar al público su negocio. Les da pena que sepan que están en negocios de multinivel, les da vergüenza que la gente sepa que están invirtiendo, porque luego la gente es criticona. Dicen, no, te van a estafar. No, que ya perdiste. No, que eso y que aquello. Entonces, prefieren no hacerlo público. ¿Cuál es la primera acción de los ricos? Los ricos no les da pena promocionarse a sí mismos. No les da pena decir, yo soy bueno en esto. Yo soy bueno en esta otra área. Yo soy bueno en esto. Yo me dedico a esto. Siempre se están promocionando. Los ricos siempre se están promocionando. Entonces, tenemos que aprender a hacer lo mismo. Me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ya me dieron varias opiniones acá. Vean esto. La verdad, una de las razones es por falta de una planeación estratégica. No tienen una planeación. No saben cómo planear paso por paso, cómo hacer las cosas y luego ir midiendo la ejecución de ese plan para ver si vamos avanzando o no estamos avanzando y poder corregir nuestro plan. Y entonces sí tener un mejor resultado. Yo les pregunto, ¿dónde está el dinero grande aquí en Ipecapi? Colóquenme en el chat. ¿Dónde se gana más plata en este negocio? A ver si alguno de ustedes sabe. Colóquenme su idea. En los bonos, en los invitados. Vale, vale, perfecto. ¿Quién más, quién más tiene una idea? Ingresando personas. Ok, ¿quién más tiene una idea? Colóquenlo acá en el chat. Una más, una más. A ver, ¿quién más? Con los referidos. Vale, si se fijan, amigos, todos, 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 coincidimos en que hacer plata no se trata de inversión, no se trata de mi capital, de tener un montón de dinero para invertir, no se trata de eso. Se trata de darle a conocer a las personas una oportunidad de negocios. Se trata de informarle a la gente que yo estoy haciendo un negocio y que estoy ganando plata. Tal vez entré con poquito dinero, que era lo que podía, este, tenía a la mano. Yo, por ejemplo, yo, en lo personal, Horacio, yo entré el día 17 de diciembre con 170 dólares. Al día de hoy he generado un promedio de 20 mil dólares en siete semanas con 170 dólares. La pregunta es entonces, ¿se ocupa, se requiere, se necesita de mucha plata para ganar mucha plata? ¿O se requiere poquita plata y mucha creatividad? ¿Qué crees tú que se requiere? Colócame en el chat. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere, amigos? Colóquenme en el chat. Al segundo, la creatividad. Vale. Gracias, Leo. Gracias, Carlos. Así es, amigos. Se requiere creatividad, se requiere pensar. Por eso hay un libro muy famoso que se llama Piense y hágase rico. Se requiere creatividad. No se requiere plata. ¿Cuántos millonarios conocemos? Historias, libros, noticias que se han hecho millonarios, billonarios sin plata. ¿Cuántas veces ha quebrado este, el expresidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama este güero? Se me olvida el nombre. El expresidente de Estados Unidos ha quebrado, se ha ido a la ruina. Y al año siguiente ya es más millonario que el año anterior. ¿Por qué? Por la creatividad que tiene para hacer negocios. Vale. Entonces, repito. Se requiere creatividad. Y echar a andar tu creatividad. Ahora, la respuesta es que necesitas apalancamiento también. Sí, necesitas un poco de dinero y el trabajo de otras personas. Tú puedes invertir tu propia plata, como te decía hace un rato, y vas a generar una rentabilidad. Pero te la gastas y se acaban con el dinero de otras personas y con el trabajo y el tiempo de otras personas. Aprendí de mi mentor lo siguiente. Ojo acá. Unos lo quieren más que otros y lo logran con urgencia. La cosa más importante también en estos negocios y en cualquier otro es la velocidad. Aquí no ha ido con que la semana que entra inicio, ya que me estudie la oficina virtual y conozca todo perfectamente. Y que ya que vea fulano líder que ya logró grandes cosas y que me explique todo perfectamente, entonces arranco. No, 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 no. Si ya estás dentro, si ya pusiste plata ahí, inicia ya desde donde estás ahorita. Da el primer paso. Y ese primer paso, por pequeño que sea, te va a poner por delante de los que no están haciendo nada. Entonces, da el primer paso. A mí me encanta hablar de Baby Showers. ¿A quién de ustedes no les gustan los Baby Showers? Si tú fueras padre, dime si no harías una gran fiesta, un Baby Showers grandísimo, impresionante para mostrarle a la sociedad a tu bebé. Vale. Entonces, ¿por qué razón no hacemos lo mismo con nuestro negocio? ¿Por qué no hacer un Baby Showers Business y mostrarle a toda la gente, amigos, vecinos y conocidos y no conocidos, nuestro bebé, nuestro nuevo negocio? Hay que empezar a ser congruentes con lo que hacemos. Entonces, unos lo quieren más que otro y lo hacen con urgencia, lo hacen con velocidad, le imprimen toda la energía. Así que, amigos, ¿qué tanto lo quieres tú? Les pregunto, ¿qué tanto lo quieres tú? Póngame en genuinamente llegar al rango de directores porque yo quiero hacer un equipo pequeño, pero de personas comprometidas, de personas que sí realmente digan, Horacio, sí lo voy a hacer. Horacio, sí me comprometo, sí me comprometo a ir por ese rango de director, sí quiero llegar, quiero tener ese bono, quiero ganar 50 mil dólares a la semana. Ah, excelente, 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 ingeniero Luis Santos, Leonor, yo sé que excelente, qué bien, qué bien, amigos. Perfecto, excelente, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que todos quieran comprometerse. Les voy a decir algo, esto lo vamos a tomar en cuenta, me van a mandar un mensaje por privado a mi WhatsApp, a mi WhatsApp. Para quienes no lo tengan, se los voy a colocar aquí en el chat, mi WhatsApp es más 5216861828540, Horacio Niebla. Ok, porque vamos a hacer un grupo pequeño de WhatsApp cerrado, donde les voy a estar dando un seguimiento para medir sus resultados. Vamos a ver las acciones concretas que se tienen que llevar a cabo y vamos a medir ese resultado para ir avanzando y vamos a trabajar en la duplicación. ¿Qué tanto lo quieres lograr? Veamos si es verdad que lo quieres. Te lo digo porque en otras ocasiones ya hemos hecho este ejercicio y muchas personas me dicen, Horacio, yo sí quiero, yo sí me comprometo. Y es que lo que tienes que hacer es tan fácil de hacer, que también resulta muy fácil no hacerlo. Y las personas que en un principio querían lograr esos grandes resultados a la semana, ya no están realizando las actividades que se les pide que realicen. Ahora, ¿qué tan bien visualizas lo que tú quieres? Porque muchas veces solamente quieres, pero cuando te pones a visualizar, a imaginar, tus limitaciones mentales son más fuertes. Y tú estás diciendo, yo quiero ganar 50 mil dólares mensuales, es más, 50 mil dólares a la semana. Y luego una vez tienes la capacidad, no tienes el conocimiento, nunca lo has hecho, nunca lo vas a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Es más fuerte esa vocecita que nuestra convicción de hacer las cosas y de lograr un resultado. Entonces, ¿qué actitud tienes cuando escuchas esa vocecita? ¿Qué actitud tomas cuando escuchas esa vocecita que te dice, no, tú no puedes? Y tienes un termostato financiero que solo te permite ganar poquito. Tienes ahí esa vocecita. Entonces, hay que trabajar en esos hábitos de lectura. ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué autores estás viendo en YouTube? ¿Verdad? Yo acostumbro a ver a ciertos autores, a veces estoy aquí en casa y pongo un video ahí, no lo estoy viendo, pero lo estoy escupando en mi cabeza. Siempre estoy metiendo ideas de otras personas que son exitosas en mi cabeza. Entonces, esto es importante. El tiempo no es tan importante como lo es el motivo. Dice, ¿por qué quieres llegar a ser equipo de presidentes? ¿Por qué quieres llegar a ser equipo de directores? Eso me preguntó mi mentor y después me dijo, si el motivo es suficientemente importante, llegarás más rápido. Ojo con esto. Si el motivo es suficientemente importante, llegarás más rápido. El tiempo no tiene motivo, si lo es. Si tú tienes un motivo por el cual lograrlo, lo vas a lograr. Ahí te va. La constancia de trabajo me dio la posición del equipo de gerente regional, que hasta el día de hoy por la mañana yo era gerente regional. Y no me la dio el solamente querer ser equipo de gerente regional. Me la dio el trabajo, lo que he venido realizando durante siete semanas en las redes sociales, lo que he venido publicando, lo que he venido compartiendo, lo que he venido haciendo al apoyar al equipo con llamadas, con asesorías, con desarrollar tu trabajo, crecer para duplicarse. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio de lograr este resultado? ¿Qué estás dispuesto a dar? Nada es solo porque sí. Tiene que haber una negociación para que tú digas, ok, yo estoy dispuesto y estoy abierto a recibir este ingreso semanal de 50 mil dólares o mensual, si quieres empezar con un ingreso mensual. ¿Pero qué estoy dispuesto a dar a cambio? Ok, voy a hacer tres llamadas al día, voy a publicar dos veces al día. Es tu plan. ¿Qué es lo que vas a hacer? Recuerdo que mi mentor me dijo, Horacio, necesitas tener como meta querer ser gerente regional. Y desde que yo tomé el negocio, dije yo voy a llegar, no a gerente regional, yo voy a llegar a director. Así que te sugiero que empieces por ahí, si quieres ser realmente la posición que tú decidas ser. Por otra parte, piensa en lo siguiente. No puedes ser equipo de director si no tienes primero los punita. Aquí nos van dando el paso a paso que es lo que tenemos que hacer. Una inversión personal de 100 dólares para arrancar como líder. Con cinco directos que inviertan 100 dólares o bien un solo directo que invierta 500 dólares. Ahí ya cumplí con dos requisitos. Me falta el tercero. El tercer requisito dice que tengo que tener en todo mi grupo un acumulado de mil puntos o mil dólares del nivel uno. Estos son los tres requisitos. Si tú no tienes claros los tres requisitos, no vas a tener éxito en tu negocio. Ahora, yo quiero llegar a supervisor y cobrar de dos niveles. Necesito aumentar mi inversión personal a 500 dólares. Mis ventas personales, o sea, mis invitados directos deben sumar mil dólares y las ventas grupales de toda la red mía deben llegar a dos niveles. Quiere decir entonces que para senior manager necesitas mil dólares, tres mil en tus ventas de tu primera línea, de tus invitados directos y diez mil en el grupal. Hoy que soy director, hoy gracias a todos ustedes, gracias al trabajo colectivo, gracias al apalancamiento de su tiempo, de su trabajo y de su dinero. Yo, concientos, hoy pude llegar, llevar mi cuenta de ciento setenta a diez mil dólares. Hoy tengo invertidos diez mil dólares en esta empresa y todos mis invitados directos suman más de treinta mil dólares y todas las ventas grupales de toda mi red suman más de trescientos mil dólares. Por lo tanto, yo puedo cobrar hoy de catorce niveles, de catorce niveles puedo cobrar en este negocio. Así que yo estoy cobrando un promedio de cinco mil dólares por semana y ya he logrado llegar a mil dólares mensuales cada día primero de mes. Así que si sumamos todo esto mensualmente, sumarle cinco mil por semana por cuatro semanas son veinte mil dólares más cinco mil del bono global son veinticinco mil dólares mensuales. Pregunta, ¿a quién de ustedes les gustaría ganar veinticinco mil dólares mensuales? Coloquen cincuenta mil dólares, digo, perdón, veinticinco mil dólares mensuales. Para empezar, para empezar, esa va a ser la meta, que vamos a empezar a trabajar en este pequeño grupo que vamos a armar. Yo, 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 perfecto, excelente, aquí sí, aquí sí se pusieron pilas, aquí sí me respondieron rapidito. Rapidito, vale, pues espero que sea verdad y que estén dispuestos a comprometerse con ustedes mismos, no conmigo, contigo mismo, comprometete contigo, con tus resultados. Entonces, estamos aquí en manager director, diez mil dólares de inversión personal, treinta mil de la línea directa y trescientos mil del equipo cobrando de catorce niveles. Entonces, ya me falta un rango más. Mi meta, mi meta personal es que el día de hoy estamos a doce de febrero. Vamos a decir quince de febrero. Mi meta es que para el quince de marzo yo esté llegando a Chero Holder director con los mismos diez mil dólares que ya tengo actualmente, pero con cien mil en mi línea directa. Es decir, que les voy a ayudar a crecer a mi línea directa y todo el equipo, porque en el equipo debemos tener un millón de dólares o un millón de puntos para cobrar de veinte niveles. Así que esta es la estrategia, amigos. Esta es la estrategia que vamos a utilizar. Bueno, esta es la meta más bien. La estrategia se las voy a mostrar enseguida. Ahora, aquí está. Esto es mi rango. Mi rango que tengo actualmente, manager director, en siete semanas, cobrando de catorce niveles. Quiere decir que si yo lo hice, tú puedes sonar, es de diez mil dólares. Mis ventas personales, mi línea directa, tiene cuatro, ¿qué son? Cuarenta mil doscientos ochenta y dos dólares. O sea que superé los treinta mil y mis ventas grupales son de trescientos ochenta y tres mil dólares. O sea que superé. Te digo yo que en unas tres semanas, máximo cuatro, yo ya estaré en Chero Holder director. Y te lo digo con toda certeza y con toda seguridad porque así me gusta trabajar a mí. Primero con compromiso. Me comprometo contigo y te lo digo. Te lo digo. Yo voy a estar aquí en tres, cuatro semanas y luego me comprometo también conmigo. Entonces, ¿cómo llegar al director en siete semanas o menos? Sencillo. En la semana uno yo entré al negocio. En la semana dos llegué a líder. En la semana tres llegué a supervisor. En la semana cuatro a senior manager. En la semana cinco a departamento de manager. En la semana seis a regional manager. Y en la semana siete, que es esta, llegué a manager director. O sea, un rango por semana. Un rango por semana. Hay un líder que acaba de entrar al negocio hace muy poco tiempo. Se llama espectacular también sobre conocer la oficina virtual y todas sus áreas. Él está creciendo con esta misma estrategia. Un rango por semana. Un rango por semana. Un rango por semana. Y está sin fallar. Está comprometido con sus metas y con sus resultados. Y yo quiero felicitar muy, muy ampliamente a Mauro. Porque él es brasileño. Habla español. Más o menos español. Y el inglés, ¿verdad? Se va a entender muy bien. Pero sí eso. Él no tiene una limitación que le impida. Es decir que, ah, es que no habla muy bien el español y no puede invitar gente. No, él va, pero con todo. Está completamente seguro de que va a lograr su meta de ganar 50 mil dólares semanales. Esa es su meta. Así que, amigos, lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Y ahora te voy a mostrar la estrategia. La estrategia. ¿Qué vamos a hacer para lograr esto? Ya sabemos los puntos. Ya conocemos los puntos que se requieren en cada una de las áreas. Lo tenemos perfectamente claro. Tú tienes que estar revisando todos los días esta área. Esta área donde se muestra el avance en cada una de tus áreas personales. Tanto las ventas personales como las ventas, perdón, la inversión personal como las ventas personales. Y la inversión grupal. La inversión de toda tu red. Aquí lo puedes ir midiendo. Cuando ves que una de estas rayitas se quedó corta y las otras ya están en verde. Bueno, entonces ya sabes dónde tienes que trabajar. Dónde tienes que apoyar a la gente. ¿Para qué? Para lograr cerrar esa línea y que se ponga en verde. Si se pone en verde es porque avanzas de rango. Ahora, vamos, los 10 pasos para el éxito y la duplicación. Ok, si no hay duplicación, no hay negocio. Tú estás invirtiendo plata, estás ganando plata, pero estás gastándote la plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar. Y para eso es el apalancamiento. Nos apalancamos con el trabajo de otras personas, con el dinero de otras personas. Y de esa manera logramos un ingreso mayor a nuestros gastos. Aquí te voy a mostrar yo los 10 pasos que yo realizo y que yo duplico con mis invitados para crecer exponencialmente, rápidamente. Ahí te van. Toma nota, porque esto es bien importante. Primeramente, tienes que tener redes sociales atractivas. Muchas personas me han dicho, Horacio, es que yo ya estoy publicando lo que tú dices. Mira que tengo aquí a un gran amigo, una persona de Ecuador, que ha hecho un gran esfuerzo y ha estado publicando, 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 y no se le da, y no se le da resultado, y se le niega, y se le niega ese resultado. Y me llamó un día muy desesperado hace un par de días por la noche. Hace tres días, exactamente. Me dice, Horacio, es que ya no. Entonces, ¿qué hice yo? Fui a revisar su trabajo. Fui a revisar su perfil de Facebook. Y que me encuentro un perfil completamente lleno, completamente lleno, de cosas de la religión, lo cual es muy respetable. Pero yo le hice una pregunta a mi socio. Le dije yo, ¿qué estás buscando tú? Personas que profesen tu fe y que compartan esa ideología y puedan platicar por todo un día, por toda la noche. O estás buscando personas de negocios, personas con las cuales asociarte y hacer negocios. Por eso es que quiero invitar gente. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me vas a limpiar tu perfil de Facebook. Me vas a eliminar toda esa publicación. Con todo respeto, digo, yo no quiero faltarle respeto a nadie. Yo le sugerí, dejas tu perfil para tu religión o viceversa. O dejas tu perfil para el negocio y creas un blog aparte para las cosas que te gustan de tu religión. Entonces, él decidió quedarse con su perfil de negocios. Le dije, elimíname entonces toda esta publicación y esto a tu perfil. Pasó un día y no pasó nada. Pasó el segundo día y no pasó nada. Al tercer día ya me llama él. Muy contento porque ya tenía prospectos. Porque ya tenía gente que le estaba dando like. Ya le estaban comentando. Ya le estaban pidiendo información. No me he comunicado. Pero los resultados se empiezan a dar muy rápidamente. Otras personas me han dicho, Horacio, es que yo no puedo. Y voy y reviso su perfil y está lleno de animalitos. Gatitos, perritos. Algunas que están en el pro o en contra del maltrato animal. Y están lleno de animales feos ahí, flacos y garrapatientos y maltratados. Y digo, es que eso no atrae, eso no engancha a un inversionista. Si tú estás buscando inversiones y entonces vas a encontrar personas adecuadas para tu negocio. Ok, entonces el paso uno es la publicación en tu perfil de Facebook y otras redes sociales. Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, etcétera. Lo que tú estés utilizando. Pero mantén un perfil adecuado. Paso número dos. Comparte por lo menos en 20 grupos por la mañana y luego por la noche en otros 20 grupos distintos. Entonces tienen que ser grupos distintos. Paso número tres. Entonces, cuando te pidan información, diles con mucho gusto. Te voy a enviar la información a su privado. Jamás le envíes información de manera pública dentro de tu perfil a las personas que te preguntan o te piden información. No les pongas nunca ahí mismo. Ah, mira es Intelligence, Prime Capital. Es una empresa, sí, un bróker, etcétera. Inviertes, ganas. Esto es el interés de las personas por preguntarte. Porque ya ven la respuesta y la persona dice, ah, es otro multidivel, ah, es otra pirámide, ah, es otro. ¿Por qué? Porque no te contactan para pedirte información y no se dan la oportunidad de ver todo lo que tiene registros, el MT4, las auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas, todas las bondades que tiene y que son comprobables y son transparentes, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso, jamás le des información de manera pública en los comentarios a las personas que... Esto es lo que a mí me ha permitido traer a más de 100 personas en un mes al negocio. 100 personas por mes al negocio, ¿ok? Presten atención. Paso 4. Siempre diles que los PDFs no se pueden enviar por Messenger, que son pesados o que no se pueden abrir, etcétera. Por lo tanto, diles lo siguiente. Paren, por favor, tu número de WhatsApp y aquí te voy a dejar el mío y les dejas tu número de WhatsApp ahí, en el mensaje, ¿vale? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás filtrando a tu prospecto. Si la persona no te mandó su número de WhatsApp, es que no le interesa el negocio realmente. Tiene curiosidad, pero no está interesado. La persona que te manda su WhatsApp ya viene filtrado, ya viene prácticamente a firmar, a registrarse, a hacer su inversión. Entonces, emite traer más de 100 prospectos por mes a mi negocio, directos míos. ¿Ok? Vale. Entonces, paso número 5. Envíale la presentación del negocio y los PDFs de registro y regulaciones y además incluye un video con la presentación del negocio. Aquí tengo el enlace de esa presentación de negocio. Una vez que enviaste esta documentación, espera un poco. Espera un poquito de tiempo. Pasados, tomando en cuenta el tiempo que dura el video de los. Espera ese tiempo. Y después de que haya transcurrido ese tiempo, si te pide más información o te comenta que tiene alguna duda, pues le envías la siguiente información. No le envíes todo, no lo satures. Porque hay personas que envían tanta información que el prospecto se espanta y dice, es que esto es demasiada información para que yo invite a otra persona. Les tengo que explicar todo este mundo de información. No, no, mejor no le entro. Entonces, es probaditas, 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 nada más probaditas. Esperas un poco y si te piden más información, te repito, envíale, entonces sí, estos videos. La estrategia para ganar 50 mil dólares a la semana. De entrada tiene un título de cómo ganar 50 mil dólares a la semana. Video número 2. La sustentabilidad de la empresa, que es algo que las personas que invertimos siempre preguntamos, oye, ¿y será sustentable? Siempre nos inquieta esa parte, ¿no? Entonces, aquí está el video de la sustentabilidad. El video número 3, la explicación técnica de cómo funciona nuestro sistema automatizado. Cuentas auditadas de la empresa. Ninguna empresa allá afuera te da acceso a sus cuentas auditadas. Te dicen, no, es que eso es información privada, no podemos mostrar esos números, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no están haciendo un trading real, no están haciendo una operativa real y no te la puede mostrar. ¿Verdad? Entonces, estos videos enganchan mucho al prospecto, al prospecto que te pide más información. Por lo regular, ni siquiera llegan a... Ahora, paso número 6. Envías tu enlace de registro. Fíjate bien, me regreso. Enviaste estos cuatro videos, ¿vale? Esperas un momento. Esperas unos minutos y luego le envías tu enlace de registro. Aunque no te lo pidió, tú se lo mandas. Y junto con tu enlace, le mandas el paso número 7, que son los tutoriales. Video 1, cómo registrarte. Video 2, cómo depositar a la cuenta del broker. Video 3, cómo enlazar tu MetaTrader 4 a la cuenta del broker. Y listo. Le dejas tu enlace y le dejas estos videos. La mayoría de las personas sí se van a tomar entre uno y tres días en registrarse. Pero ya están filtrados. Ya es un hecho que se van a firmar. Tienen que mover la plata. Tienen que mover el dinero. Subir el dinero a la plataforma donde van a comprar la USDT o el Bitcoin para invertir. Y después, pues, hacer su registro y hacer la inversión y hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, les toma entre un día y tres días. Tienes una cordial bienvenida. Invita a las personas del grupo a que te apoyen, a darles una calurosa bienvenida a tus invitados, que se sientan bien recibidos. Porque eso también es importante. La primera impresión es importante. Y paso número 10, conéctalos al sistema educativo. Conéctalos a los Zooms y a las capacitaciones. Compárteles toda la información que puedas. Toda la información que te está llegando. Unos 10 pasos que tienes que hacer para la duplicación. Duplicación, que es el éxito de cualquier negocio. Este es el éxito. Ahora, la estrategia. Vamos a ver la estrategia. Aquí está la estrategia para la carrera de liderazgo. Para llegar a director en siete semanas, como te mostré hace un rato. Tienes que tener, primeramente, un deseo ardiente de lograrlo. Tienes que tener de verdad la convicción de hacerlo. Y para eso, pues se requiere que tengas un resultado fuera de lo normal, digamos. Para mostrarle a otras personas que sí se puede lograr. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir por 20 prospectos. 20 socios nuevos en un solo mes. Es decir, 5 por semana. Es decir, uno diario. Uno diario. Y descansas los fines de semana. Entonces tienes 20 personas. 20 prospectos. No me interesa si entran con 100 dólares, con 500 o con 1000. Pero quiero 20 prospectos. Si tú traes 20 prospectos, mañana, la semana que viene o el mes entrante. Van a aumentar sus inversiones. Eso es más que seguro. Pero por lo pronto necesitamos 20 personas. ¿Para qué? Para la duplicación. Ahora, estas 20 personas, vamos a darles el sistema de duplicación. Vamos a darle la capacitación. Y el paso a paso de lo que tienen que hacer para que tengan resultados. Es decir, que de estos 20, vamos a buscar a tres tiburones. Tres gallos. Tres personas que también digan, yo quiero ese resultado. Y esos tres van a ir por 20 al siguiente mes. Es decir, que vas a tener 60 usuarios para el siguiente mes. Ahora, si tú vas por 20 en el mes uno y te consigues a tres gallos. De esos 20 salen tres buenos prospectos. O viceversa. Cada uno de esos 20 invita a tres personas nada más. No 20, solo a tres personas cada uno. Logras el resultado de tener un ingreso residual de 2,700 dólares más las ganancias que genera tu inversión. Por lo tanto, andas alrededor de los, no sé, dependiendo de tu inversión. Pero por lo pronto aseguraste 2,700 de residual. Ahora, ¿qué pasa en el segundo mes? Tienes 60 usuarios. Ya estás teniendo un ingreso promedio de 5,400 dólares que se suman a los 2,700 anteriores. Ya tienes 7,000, 8,000 dólares mensuales. ¿Qué pasa en el tercer mes? Tienes 180 usuarios. Los 60 que tenías invitaron a 2. Ya no a 3, ni a 20, ni siquiera a 3, solo 2. Se duplican de esta forma. Y ya tienes entonces 180 usuarios acá. Y estás teniendo ingresos de 8,100 dólares de ingresos residuales. Más los ingresos del nivel 2 y los ingresos del nivel 1. Aquí andamos alrededor de los, arriba de los 15,000 dólares mensuales. Luego viene el siguiente nivel, que es en el mes 4, 540 usuarios. 12,000 dólares de ingresos residuales, más los 20 anteriores. Ya estamos arriba de los 30,000 dólares. Para el mes 5, ya estás ganando 21,000 dólares más. Así que ya estamos por allá de los 50,000 dólares. Y para el mes 6, estamos teniendo 43,000 dólares. Fíjate bien, esta es una estrategia para desarrollar en 6 meses y estar ganando alrededor de 150,000 dólares mensuales. Actualmente hay personas en México y en Colombia y en otros países que están ganando 50,000 dólares semanales. Están ganando 70,000 dólares semanales, 80,000 dólares semanales. Y lo hicieron en 2 meses o 3 meses como máximo. Aquí yo te lo estoy poniendo en 6 meses. Entonces, ¿quién de ustedes cree que esto se puede lograr en 6 meses? ¿Quién de ustedes sí de verdad cree que podemos tener un ingreso de 200,000 dólares en 6 meses con este negocio? Pónganme ahí el número 7. El número 7, los que creen que se puede lograr. Para las personas que me buscan en redes sociales, búsquenme con mi nombre, Horacio Niebla, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Todos con mi nombre. Perfecto, Nahum. Felicidades, Alba, Ramón, Sergio, Paulo, Carlos. Excelente, excelente. Uy, César. César Luzpa, felicidades. Eso es bueno, César. Con esa actitud los quiero trabajando en las metas que vamos a estar echando a andar a partir del día de mañana. Amigos, esta es la estrategia. Sencilla, simple, fácil, duplicable. Esta es la estrategia para lograr un ingreso como este. Así que, amigos, yo de verdad estoy encantado de que estén conectados, que estén todos aquí conectados, que estén interesados, que estén tomando notas. Y que yo sé que en los grupos siempre hay alguien que dice, oye, Horacio, no, es que tú estás loco, tú estás alucinando, eso es demasiada plata, eso es demasiada gente, eso es demasiado trabajo, eso es demasiado. Y les digo, bueno, vamos a suponer que la capacidad que tú tienes no da para esto, ¿verdad? Porque tú no crees que sea posible, tú solamente medio crees. Entonces, vámonos a un resultado de las personas que medio creen y vámonos al 10%. Ya no vas a, no digamos que puedas ganar 160 mil dólares, digamos que ganes el 10%. 16 mil dólares. ¿Son buenos o son malos? A ver, díganme, ¿son buenos o son malos? 16 mil dólares, ¿te sirven o no te sirven? Mensualmente, 16 mil dólares. A cualquier persona en Latinoamérica le significa una sustanciosa mejoría en su economía, porque son adicionales a lo que ya vienes haciendo. Este negocio no te va a quitar más de 30 minutos al día. 15 por la mañana y 15 por la noche. Nada más. Y todavía hay quien dice, no, Horacio, es que no, tú estás soñando, eso no se puede hacer. Y les digo, bueno, vámonos al 1%. Al 1% para esas personas que de plano ni su mamá les cree, ni su mamá quiere hacer negocios con ellos. 1,600 dólares. Por lo menos, ya ponen comida en tu mesa. 1,600 dólares mensuales. Ya ponen alimento en tu mesa, en tu despensa, en tu nevera. Entonces, amigos, ¿por qué no hacerlo? Si tenemos la herramienta, tenemos el vehículo, tenemos el conocimiento, tenemos el apoyo, tenemos el equipo, tenemos el apalancamiento y la duplicación necesaria. Dale, vamos a hacerlo. Amigos, hemos llegado al final de nuestra charla del día de hoy, esta pequeña capacitación que quise compartir con todos ustedes. Gracias, gracias por asistir. Para mí es un verdadero placer compartir con todos ustedes y más allá de compartir, es real. Voy a decirte algo. Si yo no me comprometo y si yo no estoy dando algo a cambio de la bendición y los beneficios que recibo a diario, entonces esos beneficios desaparecen. Pero si yo estoy comprometido y estoy dispuesto a dar de mi tiempo, a dar de mi conocimiento, a dar de mi esfuerzo, estoy completamente convencido que voy a continuar creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Pero no quiero crecer solo. Quiero que haya acompañamiento, que haya todo, todo, todo el apoyo y todo ese apalancamiento de dinero, de personas, de trabajo, de tiempo, para que todos logremos crecer y todos logremos ver ese resultado. De mi parte, es todo hasta esta noche. Hasta aquí llegamos con la capacitación. De nuevo, me presento. Mi nombre es Horacio Niebla. Un placer para mí compartir contigo. Espero estar o bien búscame en redes sociales. Con mi nombre, Horacio Niebla. Porque vamos a crear este grupo, un grupo en Facebook y un grupo en WhatsApp para estas personas comprometidas que sí quieren tener resultados. Ánimo. Un abrazo para todos. Que tengan excelente noche. De hecho, si alguien quiere comentar algo, puede levantar la manita y le abrimos micrófono sin ningún problema. Excelente. Sí, somos, de verdad, somos el mejor equipo. Fíjense, yo me gusta mucho repetirme todos los días este mantra o esta frase. Me gusta mucho repetir, gracias, gracias, gracias. Yo me siento muy feliz y agradecido. Hoy que soy parte del equipo de empresarios más influyente y exitoso de América Latina. Somos el mejor equipo. Me siento muy feliz y agradecido. Hoy que estoy ganando 50 mil dólares semanales. Ok, entonces hay que utilizar ese tipo de frases y repetírtelas todo el día y repetírtelas hasta que se graben en tu cabeza. Porque de verdad, de verdad, tenemos que cambiar la forma que pensamos, la forma en que hablamos, la forma en que sentimos. Y nuestros resultados comenzarán a cambiar. Si creo que nadie levantó la manito para comentar, entonces, amigos, hemos terminado. César, César, adelante, César. Puedes comentar. Adelante, puedes desbloquear tu micrófono. Hola, 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 hola. Adelante, César. Escucha un poco lejos, César. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Mi querido amigo Horacio. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí en la sala. Una tremenda mentoría. Gracias. De verdad que son fórmulas y estrategias para poder llegar rápidamente y aceleradamente. Porque el éxito le gusta la rapidez. Por verdad, estoy muy contento, muy feliz de estar en uno de los mejores equipos de Latinoamérica y del mundo. Vamos a hacer historia. Vamos a ayudar a miles de personas, a millones de personas en todo el mundo. Porque este negocio es un negocio donde podemos construir rápidamente, en poco tiempo, como tú lo has hecho. El ejemplo es lo más importante. Y gracias por ese ejemplo que nos estás dando. La verdad que es impresionante. Llevo una semana. Estamos trabajando durísimo. Saludos desde Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Y vamos a hacer eventos de mil personas, de cinco mil personas, de diez mil, de veinte mil, cincuenta mil. Que todo es posible, mis queridos amigos. Un abrazo y espero conocer muy pronto en persona. Primero y después ahí vamos a andar. Ya tenemos planeada una gira, por lo pronto nacional. Pero yo estimo que más tardar un mes después de arrancar la gira en México, ya estaremos viajando a algunos países de América Latina. Porque la verdad es que queremos llevar esta bendición a la mayoría de las personas, a la mayor cantidad de familias. Y que todos nos podamos beneficiar de este gran negocio que estamos desarrollando. Te agradezco el comentario, César. Adelante. Si hay alguien más que quiera comentar algo, abrimos el micrófono. De no ser así, amigos, pues les agradezco su tiempo. Les agradezco el haber permanecido durante todo este tiempo aquí escuchándome. La verdad es que sí nos tomó un poquito más de tiempo de lo planeado. Pero creo que la información que compartimos lo vale. Amigos, que tengan excelente noche. Bendiciones para todos. Y nos vemos en la siguiente capacitación ahora en esta próxima semana. Hasta pronto.